El gobierno campoyano siempre concede mucha importancia a las relaciones de hermandad, vecindad y amistad entre nuestros dos países. En los últimos tiempos hemos identificado los vículos de todas las esferas, especialmente la economía, la política, la educación y la defensa. Mantenemos el intercambio de delegación de tanto nivel y estrechamos la cooperación en los foros regionales e internacionales en los esfuerzos comunes por la paz y la propiedad de cada nación y de toda la zona. Herederos del legado histórico y la tradición de apoyo mutuo desinteresado y eficiente durante más de medio siglo, los vínculos amistosos y de cooperación entre los dos países avanzan hacia un mayor progreso. Ambos están entrando en una nueva etapa de desarrollo para elevar su asociación a un nivel superior, especialmente con la visita del premier campoyano a Vietnam. Destino Vietnam L'OMNUKAVANG L'OMNUKAVANG fue reconocido oficialmente el 24 de noviembre por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como un geoparque global. L'OMNUKAVANG es el segundo más grande de Vietnam en su tipo después de la meseta cárstica de L'OMNUKAVANG en la provincia norteña de Ha-Zang y el octavo en el sudeste asiático. En el programa de hoy les invitaremos a visitarnos con la guía de Alfonso. Ubicado en las fronteras de Vietnam y China, a unos 300 kilómetros de Hanoi, el parque de NONUKAVANG cubre 3.300 kilómetros cuadrados y abarca nueve distritos poblados por minorías étnicas. Formado hace unos 500 millones de años, este sitio excepcional ofrece una variedad de paisajes majestuosos, cáscadas, lagos, valles, cuevas y relieves cársticos como las zonas ecológicas de Fiuak y Firen, en conjunto de lagos de Tanghen, las cuevas de Ngam Ngao y las cáscadas de Bandung. La región también alberga más de 200 reliquias culturales e históricas, tres de las cuales ostentan la categoría de EPCA nacional. Conscientes de la necesidad de conservar los recursos excepcionales de la región, las autoridades locales activaron una estrategia de turismo sostenible y afín al medio ambiente. El Jeoparque cumple con los criterios del UNED. Tomamos en consideración sus recomendaciones y trabajamos para aprovechar al máximo las ventajas naturales. Hemos mejorado las condiciones de recepción y hemos ofrecido a los visitantes una amplia gama de productos locales. Tres ofertas de viaje ofrecen a los turistas la oportunidad de conocer tan extraordinario patrimonio natural y a la gente que lo habita. El recorrido titulado Fiuak, Montaña de Cambios, en el distrito de Nguyenbin. En viaje a Manantian, en los distritos de Juanán y Jacuán, y en tour a las Andeas de las Maravillas, en los de Chaling, Nguyen, Chunghan y Jalán, en el este de la provincia, hacen las delicias de los visitantes. Juan Mengo, director de la Empresa de Responsabilidad Limitada de Mirta y señaló... El reconocimiento del Geoparque de Caobán por UNESCO es un paso de avance a favor del turismo local. Los amigos extranjeros lo conocerán como un destino singular y atractivo. Por lo tanto, la localidad debe establecer una nueva hoja de ruta para distinguirlo en el mapa turístico de Vietnam. Con un entorno natural excepcional, Caobán ahora es parte de la familia global de Geoparques. Las autoridades, las empresas y los ciudadanos coordinan para promover las potencialidades de este recurso a fin de convertir el turismo local en una marca conocida del norte del país.